Hola, ¿qué tal? Gracias. 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 Y tiene que regresar. La pregunta es, ¿tiene contículo? Si o no? Entonces hay garantías. Hay dos casos. El físico en un mal Cruz, el éxito, el rollota. Hay de regresar sin completar su doctorado. Entonces hay que ejecutar las garantías. De su senclair, queatu y su víctima. Aquí, por eso digo, cada caso es específico. Aquí el Señor lo está diciendo hasta el 14 de mayo. Hemos estado varios años en esta cuestión, si el 14 de mayo no viene, ¿qué hace el Consejo de la Ciencia? Tendría que inmediatamente proceder con la impusión de garantías. Debería ser. Por eso digo, lo que está hasta aquí, está bien. Yo les pregunto a ustedes, ¿están de acuerdo? Yo les pregunto a ustedes, hasta mayo, perfecto. Ustedes tienen en su memoria, ¿no es cierto? Sus máquinas, incluso sus máquinas personales, mantengan esta cuestión. Entienden, ¿qué sucede si el Señor no trae el título del 14 de mayo? Tienen que tomar alguna decisión en el Consejo de la Ciencia. Yo creo que podemos avanzar en esa línea, obviamente es válido lo que usted dice, pero no le busquemos más de lo que está aquí, pues, está puesto aquí. Necesito hasta el 14 de mayo. Por último, le voy a dar una pequeña muerta por ahí después de que esté en el título de bajo el brazo. El asunto es que por el brazo que nosotros le hemos dado, licencia con sueldo, me tienen que delegar tres por uno. Si se queda un mes fuera, tiene que pagar tres meses más. Ahora vamos a tratar el caso del Dr. Quilum. Me van a ver ustedes, estos son clarísimos. Bueno, yo quiero insistir en mi querida. Establezcamos que, como el Consejo Politécnico, no debería autorizar un mes más luego de la presencia del título, como una regla de cualquiera de los dos. No importa las circunstancias específicas que se pueden encontrar, sino que el que se va, en este caso, el patroado, el marido de la nación, quien se va, sepa que usted debe tener ese mes para terminar si está en el título. Muchos de nosotros que hemos visto, no tenemos un segundo para pensar en el título de la defensa y su cien. Un mes, nos parece, el tiempo en prudencia, no para terminar el lado del bien, el lado del escritorio, los libros, y a mí también, cuando se va a estar en el título, necesita unas semanas de todo el título. Entonces, dejando, no a una solución de expresión para cada uno, sino que, si es que quieren, pueden pedir, pero no es más, y no más. Sino que este es un punto específico, un tiempo político sobre el cual nosotros tenemos. Bueno, si vamos a legrinar siempre eso, que deberían ser políticas y voluntarias, no, por este caso, vamos a hacer una discusión extra. Yo lo que les digo es, corre, notifiquemos al sujeto que le partan, sobre lo que están adscritos, sobre eso, la idea que tienen hoy. Que cuando terminen los clases de la necesidad y todo, que el solicitante pida hasta cuándo quiere estar con licencia. Porque yo creo que el señor necesite hasta que uno y pide volver en mayo, porque él mismo se estaría haciendo un daño. Entonces, más bien lo que debería haber es una red de un indagación. Tenemos en 36 profesores que están en licencia. Ahora, en 60, 60 que están sacando el cuidado de acuerdo. En todo caso, se les puede multiplicar. Sabemos quién es un, sabemos quién es la distancia, se les puede multiplicar. ¿Sí? De un cambio que suele, en esos secretos, es que no es que se acaba la licencia, y no se puede necesitar un prólogo. Eso ya viene acá, se les gusta el caso, y obviamente licencia es más sueldo. Y eso puede darse. O podemos extenderlo, por la causa debidamente multiplicada. Qué fácil es el tema. ¿Qué puede suceder? En todo caso, no le queremos que es exclusiva para este caso, pero, por tanto, sí hagamos, señor secretario, una recomendación a los que en el departamento, para que yo invito a todas las personas que van a solicitar una renovación de licencias que verifiquen los tiempos que usted menciona para la licencia de los que los señores a la licencia de los que los señores. Gracias. Me parece que se me hace más 60 minutos para revisar si no es el tema de la licencia. Me tiene mucho miedo. ¿Pero eso cuando se me sirve a vosotros ¿cuál es la licencia de los que los señores? Porque, o sea, yo le digo en mi experiencia personal que yo me demoré un montón en sacar el acta de la agua. No me acuerdo cuantas semanas fue, me estaba lleno de la escuela de la cara, me hiciste el papel, me hiciste el papel, me hiciste el papel y yo me entendí en julio y en una época de la vacía. Para mí fue terrible. Y de ahí la postina fue una cosa. Iban, o sea, en el sitio donde yo hacía la postina nos advertieron que éramos para los demás y todos nos íbamos a poder estar a la corte y ahí nos íbamos a hacer todo por comprar de la unidad por comprar y esperar a que ellos nos devuelvan por comprar los sentimientos. de repente si se demora más del mes o cualquier clase para mí 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 tiene que haber que se demora ponemos en cuenta lo que sugeren los estudiantes y hagamos esa ¿estamos de acuerdo? Siguiente. Por favor. Tres. La denuncia del ingeniero César Gallardo. Soy presidente y que avanzar una vez. Yo, César Eduardo Gallardo de la Rena y un don de los con el doctorado de la ciudad y con el doctorado de la práctica y con el presidente pongo su conocimiento y por el medio de la consejera de Texas la decisión de que me echar en cargo de la política de la investigación para que la investigación de la investigación además de mucho más la verdad que el primer marzo de la decisión por lo tanto en el caso de que los estudiantes tengan visto la fecha en el mercado por la decisión que se den a la presenta la ley de Brasil y el doctorado En consideración la renuncia de el ingeniero César de la provincia de la carrera se acepta la renuncia y se le aparece por los los que se han contestado dice que sea en la compra de la institución de la carrera de la carrera de la carrera y trabaja este el doctor el doctor el doctor el doctor el rector en el 256 conciertos un típico la operación mascarnística de personal una vez que ha completado la actividad de la ciudad interior más adelante en el momento de la planta jefe de la operación de la operación de la ciudad en el caso del stock se recorre la operación de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad 5 km para realizarse necesidad de la operación de la operación de la operación de la ciudad de la ciudad Me parece que esto no se lo voy a tomar hasta que no aceptamos las disposiciones de servicios. Porque además no tienen por qué llegar a las servicios. Si él es jefe del departamento, autoriza a los demás profesores. Si él es jefe del departamento, su consejo de facultad sabrá que llegamos a un proceso para la profesión. Que es carrera de solidaridad, que es un equipo de profesores. Y a los que les toca salir corriendo es a los estudiantes. Porque me da una clase sala de conmigo, que no, si no, o sea, hay que actuar con los intereses, me parece. Quedá pendiente de esto, por favor. Sí, que le dé con los remites. Cinco. Gracias. 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 Son más de una, pero una tiene que ser la que es la docencia. Por lo tanto, yo puedo combinar solo la docencia con una actividad que es la gestión. Entonces, docencia con una investigación, ¿no? Por cierto, todo. Y esto va a ser también, se llama la sociedad. Entonces, aquí no está justificando la investigación, porque no es necesario, por cierto, la participación a la consultación, porque así establece. Como política interna, que es otra cosa. Es decir, la política imprena de una facultad es organizar una guía de investigación. Por lo tanto, el profesor por la docencia y aplicar a una línea original. Pero ahí, yo digo lo siguiente. ¿Cómo es posible presentar a un profesor para que vaya a estar el número primario de la gestión? Ahí digo, no, no, no me cuadra eso. ¿Por qué razón? Porque los proyectos nacen, ya como director, director y colaboradores. Entonces, aquí, es imposible que una persona que está entrando, ya le pueda asignar. Puede hacerle asignar una guía de comunicación. Y en base de eso, ya está la consultación. ¿Ves? ¿Sí? A ver, las dos intervenciones, primero, creo que debemos tomar precisión. Esto no tiene firma. Por lo tanto, no tiene validez. Y eso saben todos. En segundo lugar, si es que hay restricciones reglamentarias, tienen que fundarse esas acciones reglamentarias. Si el 22 de febrero, mande una carta con cinco materias, el señor Tecán no sabe que no puede pedir cinco materias. Pero, ojo. El señor que renunció, estaba dando o iba dando cinco materias. Que también es otra cosa. Que también es otra cosa. Entonces, obviamente, no gastemos cartuchos de este movimiento. O sea, simplemente, por favor, les pido que remitamos a que nos manden la información plena. Con todas las cosas que aquí se han dicho. Con todos los criterios que ustedes tienen. Por lo menos sabemos si va a ser otra mujer que va a venir a hacer esto. Nos estamos imaginando el futuro. Lo que estamos llamando es acto de Dios. ¿Qué es lo que va a hacer la persona que queremos que se incorpore? Es una cuestión de dinastro. Es decir, va a ser un montón de cosas. ¿Qué después? No existe el espacio para hacerlo. Pues esta sí, señor, señoras y señores. Una conversación con el decano. A fondo su obligación. Es decir, el Consejo Politécnico tiene la iniciativa. No tiene mucho. De qué va a ser la investigación. ¿A qué grupo de investigación se liga? ¿A quién les va a trabajar? La persona que supuestamente va a ganar. Todavía no sabemos. Si tengamos que declarar decir. Porque se acabaron los doctores de la ingeniería. También eso puede pasar. Así que no adelantemos criterios. Con usted. Con usted terminamos esta parte. ¿Está bien? No. 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 ¿No hay como, por no hay como que atacar a alguien con mierda? Por favor, por favor. ¿Y entonces hablando de qué? ¿Quién es? ¿Quién es? No es un PHD. No, no. Sino que es la ley. Ah, es la ley. Pero es que sí, pues. Porque es realmente importante y no estás hablando de algo. Pero lo que estamos hablando aquí es que estamos buscando a alguien que haga investigación. Y estamos requiriendo que esté con alguien que tenga un PHD. No, 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 porque estamos sacando a ti que lo estamos armando. ¿Por qué? Porque los que están haciendo carrera tienen que primero tener que acceder para poder continuar en el instituto. No, no debería ser así, pero eso es lo que no es así. Entonces, la consideración de que aquí esté o la necesidad de que esté establecido que la investigación se parece fundamental para continuar con la visión de la política y lo que es tener docentes e investigadores y estará en una universidad de los años en el mundo. Bueno, yo hablo como profesor en la universidad, por eso, para soltas partes, no sé si está un tema, pero el concurso se suspirió en un momento y en un momento el concurso se dio, hay un gran adopción, esta persona entonces no va a hacer una asociación, en un momento y muchas horas es que eso solo se va a hacer. Ah, solo con profesor, solo con profesor, solo con profesor, solo con profesor, ahora puede ser una política, puede ser una política para que se aconseja. No, no, sea concurso, sea dos, o sea un concurso. Si no, no hay concurso. ¿A quién? ¿Contra quién? ¿Concurso? 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 Es más, yo les mencionaba cualquier día algo que miramos poderosamente en la discusión de gente de esa prueba que hacen llamadas a los finales y a los finales a decir baja, que es casi como el tema baja, se llama, igualito, baja, que es como esa persona no puede entrar. Y entonces no estoy haciendo la investigación porque se está empezando a manipular nuestra fuerza. Por ejemplo, puede ser una política de este consejo de sí. Concurso sin que hayan al menos dos personas. No. Y otra cosa, tomen en cuenta ustedes que vienen delegados del exterior. Y obviamente eso es respecto hacia la intensidad que manda así los especialistas. Tenemos que hacer las cosas bien. Este es un concurso para sustituir a una persona que ya ganó. Ustedes han encontrado en esta pequeña conversación. Han encontrado en los disfrutales pues hagamos para el futuro porque no estamos legislando para atrás. Los que ganaron, ganaron. Pero estamos haciendo para los nuevos concursos. Entonces, que hay que ajustar estos documentos. Entiendo yo, este es, por ejemplo, un buen tema para la comisión de la carrera académica. A ver, una política. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo fortalecemos los tratamientos? Con lo que ha dicho el doctor Lietz. Sí, con lo que acaba de mencionar. A ver, cuando me dice el señor mi señor, doctor también, el concurso de méritos y oposición es para ocupar una plaza de profesor para el dictado de la cátedra. Nosotros en el año del lunes presentamos a la CES una propuesta de escarajón de investigadores. Pero no es cuestión de que yo de cada hijo de que escribo la carrera de investigador. Tiene que ser cualificado por su experiencia o su experiencia para que pueda adoptar. Entonces, sí, podrá quedarse semestres, años, terceros, sin aplicar cátedra, solamente editar seminarios, hacer congresos, organizar ese tipo de cosas. Pero sabemos que son fuertes en la investigación. Esto es mi trabajo de equipo. Señores, simplemente tomemos la decisión que ya está. Hagamos una revisión de esta cuestión. Ojalá que hubiéramos tener máximo en unos ocho días para hacer primero tenemos que comenzar con el señor retorno para que nos tome la sustitución de la solicitud que revise el tema de las cinco materias y que se diga exactamente por qué va si va en un tiempo lo que decía el doctor como un tiempo prudencial en la línea de investigación va a ser una propuesta o el que gane que es parte de un equipo internacional generalmente suele pasar eso. Si sacó un doctorado en la universidad no va a deber sacarlo aquí en Ecuador casi con toda seguridad hay algunos que tienen muchos mechos en el coche en México en Argentina obviamente pueden encontrarse hacer propuestas planes de proyectos también es importante damos ocho días ya van a charlar ¿te parece? La segunda parte es una de las profesionales de la universidad en realidad es muy pues que el doctor del médico de la misma forma de proceder que las unidades asociadas convoca para incorporar profesionales siempre están extendiendo de la universidad entonces es una la santa la verdad es que los especialistas ya van a dar un puesto gratis ya no se tiene la universidad tiene muchos derechos en las partes de la universidad entonces aquí es un gran doctorado es un investigador en el sentido que está en el no es en las las 20 horas no es que es más para la administración la hay que hacer es que se van a aplicar y se van a hacer así quedamos por favor si 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 es importante que me parece que tal vez se van a aceptar aquí el artículo el artículo se van a compartir al menos tres horas ya hasta 15 horas semanal están en lo correcto pero es que no se 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 Y si sí es importante que este formulario de la docencia tenga el aporte de la investigación y la parte de la investigación, porque yo creo que, entiendo lo que se me dice el modelo de docencia, pero yo creo que sí es posible, sí es importante por la universidad que se destina y que lleva a ser y de su persona, no exactamente, porque se le puede mejorar el abanito de proyectos que hay y el normativo permite que el colaborador se intercambie, así como la primera universidad, yo creo que sí, podemos mejorar, ¿cuál es de lo que usted se va a mejorar esto? Porque si no, no sucede, llega un poco ahora sí, pero hace que combatemos un ocasionante, porque hay que hacer otras cosas en el país. Y eso también dice en nuestro reglamento. el régimen gasta un cuarto parte lo leímos ayer en el ejercicio de la presencia bueno así están las cosas 6.6 de la orden del día hay dos comunicaciones que están en el orden del día pero la definitiva es la siguiente la de 12 de marzo alcanza por la continuación señor presidente podríamos analizar en qué quedó la decisión que se tiene que realizar el pedido para el virus se deberá revisar y aclarar su pedido conforme la normativa en este caso pero en general si no lo cambiamos no, es que si hacemos para este será para siempre siempre hay la posibilidad que se llama aseguramiento o que sí lo que tenemos el documento está en la parte de la 30 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 En realidad, cuando el profesor Corrino dijo que le sintió ya he devengado, le dijeron que tengo que volver siete años, ya he estado aquí y bien, entonces, ¿qué? O sea, es incluso sentido común, no puede decir que el sentido común ya no debo tanto, porque ya hay que devengar. Obviamente, es una parte que se necesita que exista una mirada externa a lo que estamos descubriendo y ya no eche el valor. Y realmente, para eso, ¿cómo se? ¿Cuáles son los estudios que están diciendo? Es decir, más allá del primer táctico, en el cual, en medio de una terminación de unos años, puede haber también una forma de que, obviamente, al final, en primer lugar, que la dignidad se funda. A ver, a ver, el nombre que tengo una forma es Alberto Sanchez, de décadas de los ochentas, Alberto Sanchez, de décadas de los ochentas, creo que Claudio Canizales, un poco más adelante, en los noventas. Esos han sido los que han, pero que yo, yo tengo, recuerdo. Recuerdo. Bueno, podríamos dedicar, también, para ver qué haces, cuál es la decisión. Y hay, hay muchas más participantes, en caso de una alternativa. Por ejemplo, el profesor Aradá, que se fue a Aradá de los noventa, regresó. Y cuando yo intenté comentar la letra, pues, precisamente, a los estudios que van a ser más especiales, y luego, ya prescrito. Eso es, de forma alguna, de las nacionalizaciones de la letra. También hay casos de esos, en que, en la anterior administración, o las anteriores administraciones, no ejecutan las administraciones de cámaras. Entonces, no hay un criterio cierto con respecto a la letra. Hay unos informes de la legislación financiera. La orden titular, en el cual, él acerca el modelo profesional. No sé si se habría ejecutado, pero había ese cálculo ejecutado antes. Y hay casos en que nunca se cumplió. Pero, claro, esto es normal, esto es normal. Sin embargo, como dice, viene ese retorno. Si es que, llegamos a la lógica, cuando uno está pagando un préstamo, ¿no? Entonces, el modelo, claro, se va al segundo, el principal, ¿no? Entonces, tiene sentido. Pero, claro, también hay una forma dinámica. Porque también está, la Nelson Martínez, está, Javier Bonilla, Chau de Rodinan. entonces hay hay mucho y hay también de los otros incluso han regresado pero en este caso solo regresan muy bien si el interés de esta administración es que debemos dejar sacanando obviamente si hay una discurrencia vamos a actuar no se trata de que nosotros interpretemos sino que es lo que se requiere entonces conversemos con el señor grande para diversas y que hay unos casos y con la auditoría interna para ver con la auditoría interna no se trata de que todos los casos se trata de que la audiencia interna es que no se trata de que la audiencia interna se trata de que se trata de que el interés de esta administración Gracias. 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 sobre investigación sobre información científica sobre las bases de los proyectos de la información que yo he tenido en el que se presentó como la investigación atendida de la información de la realidad, etc. Por ejemplo, en 25 proyectos que se acabaron de emitir el proyecto pero por esas cosas, no hay proyectos de diálogo porque los proyectos de la investigación como si se ha promulgado el cierre de esos proyectos que son de 80 millones cada uno, ¿sí? No se ven productos pero sí se ven viajes una pasatía, viajé voy a presentar, voy a hacer y... Entonces, yo les digo con absoluta buena fe, hay que hacer un análisis serio nos quejábamos de que no hay presupuesto para que no hay investigación ahora hay presupuesto para que no hay investigación ¿estamos haciendo algo? ¿no? 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 ¿qué significa? ¿no? 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 ¿no?